qué tal amigos pues muy buenas tardes aquí reportándome con ustedes la verdad con mucho gusto he leído ahí sus mensajes de que quieren que yo siga los vídeos y que bueno pues no le veo así mucha aportación a este que lo estoy haciendo ahorita pero bueno lo que quiero destacar que yo estoy muy contento porque nos están cosechando vivieron por poquitas vivieron por 5 hectáreas pero ya ahí van solicitando más y este se va haciendo más que más y ya les digo la verdad pues cuando uno siembra la caña y llena la cosecha pues uno se llena de gusto y de activismo de que ya nuestro producto va a estar en donde debe estar pues se vea en el ingenio y eso pues es la satisfacción del productor ¿no? solamente nos van a tomar este 2 hectáreas para mañana nuestro grupo son pocos portadores pero bueno este ahí vamos avanzando ¿no? ya que nos quemaron 10 y ahorita otras 5 ya son 15 y ya ya nos las llevamos este esto es una 2086 pero si ven pues ya ya no tiene flor ya no sé si recuerden que les comento que aquí toda la caña empezó a florear pero si empezó a florear a un solo momento y y pues los que saben dicen que hasta ahí llega la producción de azúcar y pues y que la caña hay que florezarla ¿no? entonces pues yo solamente quiero eso saludarlos por este medio y pedirles que le den like a nuestros videos y que a la medida en que vayan siendo importantes interesantes nuestros videos los vamos a ir publicando les deseo muy buena tarde ya mañana a ver si ya hacemos un video de bien forma ya de lo que se ha hecho si desde temprano ya cuando los portadores llegan y bueno nomás recordarles que es aquí del municipio de Tres Valles y el ingenio de Tres Valles donde son los productores y pues me dio mucho gusto saludarlos